bueno aquí vamos a empezar a fabricar la cama esta está hecha de caño de 20 x 30 estructural reforzado si bien va a tener sus patas también van a ser amuradas los laterales a la pared de machimbre y la cama con sus cuatro patas y después cuando termine de montar todo lo que va abajo ahí le voy a hacer un refuerzo de pata en esta de acá en esta varilla de acá que es donde vamos a apoyar donde va a ser la cabecera por decirlo así donde va a estar la mayor parte del peso por ahí le hago una acá también acá estoy diseñando el plano de cómo ubicaría las baterías y la cubierta con varias muestras que me termino quedando con la última que es ésta en donde van la batería caldera cubierta cajonera antes de continuar con la cama tenía que tomar una decisión de dónde iba a colocar el tanque de combustible y éste es para la caldera y por supuesto debía estar en un lugar seguro en donde no hubiera la posibilidad alguna de lastimarlo ya que es de plástico agujerearlo etcétera entonces decido colocarlo debajo de la cama como se ve en el vídeo y bueno la verdad que quedó muy bien colocado y no molesta para nada ya que está fuera casi de la órbita de la baulera esta cajonera la reutilice estaba instalada en una camperización que había hecho en una camioneta 4x4 que vendí para poder comprar el motorhome de casualidad quedó en un lugar del lado izquierdo donde pueden ir caña de pescar parrilla enrollable y un montón de cosas más que queda bastante cómodo para sacar en caso de que sea necesario en este vídeo estaba viendo cómo iba a colocar la cubierta si bien ya tenía decidido dónde iba a ir la cubierta tenía un interrogante o la hacía amurado al piso o lo hacía suspendido y que me quedara el lugar en el piso para poder poner objetos decidí directamente amurarlo al piso con bulón pasante a la carrocería para más seguridad y la verdad que quedó muy cómodo que inclusive la puedo sacar de adentro o bien desde afuera se desperdicia un poco de espacio sí pero me pareció lo más útil en vez de ponerle tanto hierro hacer un canasto que conllevaba a tener mucho hierro metido adentro y darle peso extra al motorhome calderita funcionando y calefaccionando que de acá de la cama para acá con un mueble y ahí va ocultado todo esto cable de acá lo que necesitemos sacar de acá lo podemos hacer mañana le colocaré los los bracitos y bueno ya estaría para acostarse aquí entro justito pero entro todavía no hay presupuesto para el colchón así que no 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 aparte acá hay que sufrir para disfrutarlo el que quiera donar si si algún amigo por ahí que quiera donar algo bueno nos vemos después nos vamos acá a la cama ya tenemos el banco de batería como te dije anteriormente sunchado de forma individual por cada batería y a su vez una tapa de madera para que no por seguridad para que no haya cortocircuito de ningún tipo la cubierta como te mencioné está murada y abulonada con bulones pasantes a la carrocería de vehículo acá está la caldera instalada con su tanque de combustible y este cajón de madera que tiene divisores donde sirve para guardar todo tipo de objetos bueno la cama ya está instalada solamente falta el colchón obviamente pero acá no lo consigo acá vemos bueno la cama ya montada con la cubierta la cajonera y las baterías una foto general con ya con una tapa en la cama y a su vez ya con el mueble terminado que iba en el lateral en la parte trasera vemos la tapa para evitar que se vaya tierra a la cama cuando se abre el portón acá no se lava plata acá se corta la plata directamente